bueno pues nosotros vamos por acá ya que fernando no no llega con nosotros que él salió a comprar bayoa no le dijo nada pues mucha es que fernando como nosotros venimos ya de la nueva de la nueva niña estamos en la casa y la chiquitilla le mandó a comprar su ya tiene rato ya es tarde y él no aparece si la verdad que no parece como él casi no conoce pero bien ya se le de la pura aldea a la casa ya conoce como él tiene moto él tiene no se viene viene como él ya sabe dónde está el punto del pollo de tortilla ya más o menos ya ya conoce pero ya ahorita que ya rato vino a comprar su pollo y tortilla y ni droga que llegue y digamos que en el pollo no está metido en ningún lado no en la pura calle está el puesto de donde venden pero bien aquí es algo grande si jabalí es un poco grande pero no creo que no tiene que no tiene que no tiene nada quiere ser otro lado no puedes amistad no tiene más aquí solo somos nosotros las tiendas en la pura abril en la calle están si es cierto pues igual ahorita pero está bien venimos a buscar solamente que lo fue con ella y hacer un mandado para adentro pero pero no creo si las tiendas acá están en la orilla de la calle ve si se viene dilatado 20 a 30 minutos no importa no puede ya hace rato ya no ya se va a volar la hora hombre pero sí que es verdad a ver qué qué le pasó no se le pincharía la moto o algo así eso sí también aquí está aquí aquí está el pollo ahí y ni ni pollo vaya creo que ya se lo llevó no está bueno pero que huelen ojo las patojas también miren por donde quiera solamente que nos bajamos no sirve a ver al otro lado la tienda se me vio lo que más para allá no está hombre el pulpo caballan ustedes se la compra el pollo vino del piso y ni su moto está parqueada ahí para pero es su moto ahí se vio a ver pero así como cuando nos hacen al lado de una hora una hora ya mira la hora que son casi no mira nosotros llegamos a la casa a las 12 y minutos las 12 minutos entonces ya era hora de almuerzo y mira ya son a las 1 y 25 entonces si ya ya se voló la hora si hombre ten cuidado hay un perro dale dale que raro y otras veces no ha venido a comprar bien entonces que le pasaría ahora estamos grabando de aquí no hay nada en esta tienda porque por allá hay máquina también no está su moto parqueada buena solamente queda en otro lado loco parqueado y se fue a pie ten cuidado porque me voy a estar yendo un poco no no se sabe que está agachado ya ve mucho más ay dios mío si fue donde te iba a decir yo si ni se mira pero será que es él pues no yo por donde le iba a decir si es él si pues aquí hay máquinas a ver mira aquí hay un chupadero también mira aquí ves mira aquí hay máquinas acá de este lado aquí está la máquina aquí es un y hay en ese ay sí está sentado ok ¿qué estará haciendo? aquí está aquí está no sé si hace nada no y los patomas yo creo que la comida tiene a la paz no y los patomas están en la cocina solar sí por para la mira en el instituto en la cocina sí 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 hay personas ahí está ve yo creo que la bolsa de la comida tiene ya la ni verga ala no pues el Fernando mano yo dije comida tiene ahí dije yo y yo dije que la comida tiene ahí a la par dije ya no uno con Fernando uno le echa la mano en que se mejore pero así tampoco uno le echa la mano para que él también ponga algo en su pato en su pato ah pero caso que está tomando ando diario para el calor para el calor y el pollo que te mandó la chiquitita y el pollo esperando ahí o sea ay yo creo que si yo compré bien no hay calor así no hay calor no pero eso no se hace vos hombre no 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 si me gusta pero no eso no se hace vos hombre para la cara Fernando a que cuando hay calor con cualquier cosa se lo puede bajar uno mira comprado tu power boss ay dios eso es bueno para que relaja el cuerpo aún ay dios para 7 que está 5 pero imagínate cuántas cuántas compraste 6 compró igual un gator que cuesta 10 quetzales va a imaginar va a comprar 6 gator no pero o sea solo un gator pues para el calor como vos decís no pero mi ley yo no tomo mira pues este cuando uno yo no te voy a decir que que yo no tomo yo he hecho mi trabajo pero así como vos que vos estás saliendo te estás curando yo siento que es normal para vos ya me curé ya me curé ahorita me he hecho mis tragos pero ya más más no menos Fernando a ver qué se echa en su par ahí de vez en cuando ¿cómo vas a hacer que ando yo? yo te las echa también pero no de vez en cuando se echa en su par yo me las echa pero no ando bloqueando así como vos lo queas no es no soy quien para juzgarte pero a vos como que le pega un poquito algo feo si vos cuando me busques cuando me dicen empiezan a insultar si aparte se va a dejar uno tampoco no se va a dejar ya no ando loco te vas a poner burro ¿cómo te vas a ir para tu casa si vives lejos? ya no ando mi ley este Fernando está está volviendo loco te vale si ya tengo tiene que ser en vez de trata de ser buena onda con con mira solo date cuenta ya es hora de que vos grabes allá yo voy a esperarte ya preocupado yo compré mi almuerzo vaya donde está el almuerzo ya pasó ya estábamos ocupados estábamos ocupados a la una se vuelve a entrar al almuerzo a grabar a las doce y veinticinco llegamos a la casa ya la hora que viene pero todavía llegamos todavía estábamos una y media imagínate ya pasó la hora después pero la una casi que veíamos almorzado por eso a las doce y veinticinco dejamos de trabajar doce y veinticinco es hora de almuerzo vos a las doce y veinticinco te veniste de la casa y miras la hora que son más tarde usted le iban a hacer la una mejor hubieras comprado tu almuerzo como es una hora ley la una sola la tarde a las doce de la tarde no entramos no entré dije yo porque se va a imaginar que ocupamos la hora del almuerzo imagínate si lo esperamos a usted tenemos que esperar si pues yo ya comí y esperando el pollo estaba la de Admin vos y como yo ya comí ya ese Eduardo ya terminó ya pues